Hola amigos, hoy os quiero hablar de Skirin, como crearnos un equipamiento extraordinario y majestuoso, ya sea de armas, armaduras o objetos que alteren el estado de nuestro personaje. A ver, os cuento lo primero, no queráis tener prisa, si no sabéis cómo funciona la mecánica del juego, olvidaros de este vídeo y poneros a jugar, dedicarle 10, 15 horas, las que sean necesarias hasta que cojáis la mecánica. Una vez coges la mecánica, entonces ya así, tranquilamente nos ponemos a ver cómo queremos subir nuestro personaje y qué nivel queremos darle y a qué queremos aplicarle las cositas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil, no es que el juego sea difícil de dificultad en sí, sino a la hora de entender los menús y entender los procesos de subida de nivel y cómo hacerlos, esto es lo que realmente me refiero en dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, he editado este vídeo porque anteriormente lo subí y había dos o tres errores y he visto adecuado volverlo a realizar y volverlo de nuevo a subir lo más correcto posible, evidentemente, para que no haya ningún tipo de críticas y de esa forma que también el que esté viendo el vídeo lo entienda lo mejor posible. Aún así, repito, no es fácil, ¿vale? No es fácil, tenemos que tener una mínima experiencia y, bueno, sobre todo los que venimos ya de Oblivion o de Fallout, pues bueno, ya tenemos ahí un poquito la mecánica de estos juegos, pero si no es así, pues os puede costar un poquito. Y más ahora que Skirin ha hecho que muchos usuarios abran su abanico de juegos y hay mucha gente nueva que ha venido al mundo del rol que jamás se había planteado tocarlo, ¿no? Gracias a este estupendo título que ha venido de la mano de Bethesda y la verdad es que ha sido sorprendente, ¿no? Tanto gráficamente como lo que es lo que ofrece, ¿no? Todas las posibilidades que nos ofrece. Así que nada, lo primero que debemos de saber es que tenemos que subir tres habilidades principalmente, que es Herrería, Alquimia y Encantamiento, ¿vale? Estas tres habilidades, a mayor sea el coste o el valor del producto que estemos creando en las tres habilidades, más rápido vamos a subir, me refiero, por partes, Herrería, al principio con unos brazaletes de cuero, pues muy fácil, subiremos de nivel rapidísimo, pero luego, pues bueno, si creamos armaduras, mejor que mejor porque subiremos más rápido, ya no nos va, los brazaletes ya no nos valdrán para nada, ¿no? Alquimia, lo mismo, contra más caro sea el valor de la poción que creemos, mejor, entonces, si creamos una poción de 300 no es lo mismo que de 800 de valor, ¿no? Entonces siempre vamos a subir más rápido con la de 800. Al igual con encantamiento, si estamos creando un encantamiento, mismo de lo mismo, no es lo mismo crear un encantamiento con una gema pequeña, con un alma pequeña, que con una gema grande o con una gran gema, con un alma grande, entonces esto supone un encantamiento con un coste mayor y aumentaremos más rápido el encantamiento. Al igual, destruyendo objetos, pues en el caso del encantamiento, ¿vale? Que se puede subir de las dos formas, o desencantando o encantando, ¿vale? Recomiendo ir guardando en vuestra casa todo tipo de objetos, ya sean gemas vacías, gemas llenas, ingredientes que os encontréis por la calle, vamos, por el skirting, por decirlo así, y todo tipo de ingredientes que encontréis en los animales, lingotes, jugar, jugar y jugar, son muchas horas de juego, y cuando ya tengamos muchos ingredientes, hayamos comprado muchos ingredientes, tengamos dinero suficiente, entonces ya nos dedicamos a hacer nuestro superjerreros ayer, mientras nos lo tomamos con calma porque no es fácil, ¿vale? Sobre todo, bueno, destacar ahora, una vez ya sabemos que tenemos que subir estos tres niveles al 100, al máximo, y cómo debemos de subirlo y cuál es la forma más rápida, qué puntos debemos de aplicar, ¿vale? Importante mirar bien el cuadro que os he puesto, qué puntos son, se ve en el vídeo, cómo yo elijo los puntos, por decirlo así, necesarios, sobre todo en el caso de alquimia, que tenemos que llegar a, aparte de meter esos cinco primeros puntos que mejoran las pócimas, la potencia de las pócimas, tenemos que gastar otros dos puntos más, ¿vale? hasta benefactor, eso es importante, por ejemplo, en el caso de alquimia, y luego en la herrería, pues ya sabéis, igual, dependiendo de las armaduras que creemos crear, ¿no? en mi caso ha sido, pues, Daedra, y bueno, en verdad que al final puse todo, pero bueno, Daedra, que es lo que quizá más os guste, y las de dragón, ¿no? pues bueno, ya sabéis que tenéis que meterles puntos de habilidad ahí, y luego por otro lado también, la... encantamiento, aquí punto más importante de todos, ya que tenemos que llegar hasta la rama del final del todo, para poderle meter el último punto de habilidad que nos otorga poder aplicar dos beneficios a nuestros objetos, armas o armaduras esto es muy importante porque podemos hacer super armas, super armaduras y con dos beneficios entonces, muy importante desde el primer momento tener en cuenta esos puntos que tenemos que ir aplicando, ¿vale? de todas maneras, ya os digo, en el vídeo se ve perfectamente os lo explico, pero bueno, por si acaso, si alguien duda o lo ve muy rápido ya que está pasado a una velocidad mayor porque no me daba para más el vídeo son 20 minutos, ya sobrepasamos lo que nos permite YouTube lo pausáis y lo leéis, leen tranquilamente los consejos, ¿vale? por otro lado, bueno, ya habéis visto, hablo de un bucle en el que vamos a entrar a la hora de creación de objetos, ¿no? a la hora de crear tanto pociones como utilizar la herrería tenemos que tener... podemos tener cuatro objetos equipados, ¿no? en el caso de herrería hablamos de traje de herrero o atuendo de herrero brazalete, amuleto y anillo esos son los cuatro elementos que podemos tener más nuestra herrería al 100, más los cinco puntos que hemos metido más las pócimas, ¿vale? ¿eso por qué os digo esto? porque cada vez que hagamos herrería si tenemos estos cuatro elementos equipados aumentamos más aún nuestros objetos, ¿vale? como podéis ver en el vídeo en alquimia pasa lo mismo, ¿vale? estos objetos que podemos crear en encantamiento hacemos también unos objetos que sean determinados para alquimia yo en mi caso, pues bueno combino como alquimia es igual anillo, amuleto y brazalete esos tres los combino con herrería y me ahorro tener menos objetos en el inventario y eso sí en vez de atuendo o traje pues es capucha o gorro o yelmo lo que queráis, ¿vale? hacéis un traje de cada o lo equipáis cada vez que hagáis pócimas o pociones o estéis en herrería y así aumentáis la potencia de cada una muy importante, ¿vale? aquí es donde vamos a entrar en el bucle ¿por qué? porque tenemos que crear objetos empezaremos cuando tenemos el nivel máximo o sea, el nivel 100 más los puntos de los que os he hablado entraremos en unos objetos partiremos de una base de 25 de esos objetos, ¿no? para alquimia o para herrería y luego, pues bueno nos tomaremos una poción y los podremos subir poco a poco poco a poco hasta que lleguemos al máximo que es 29, ¿vale? o sea, 29 en el caso de mejorar la alquimia y mejorar la herrería entonces es el momento ya en el que ya con alquimia creamos la poción que luego ya nos ayudará tanto en crear encantamientos como en crear armaduras y mejorarlas un 130% más aparte de las habilidades que ya disponemos en la herrería que podemos ver en el vídeo esos 100 puntos más los 5 de mejorar y más el equipamiento que tenemos equipado de serie del 29% que hemos hablado puede parecer todo un poco confuso pero ya os digo en cuanto cojáis la mecánica del juego no es difícil lo que pasa que bueno es un proceso un poco raro y entras en un bucle importante deciros cuando estéis utilizando encantamiento o mejorando las armas la pócima que os tomáis os da un tiempo muy breve, ¿vale? no es que el vídeo lo haya hecho a mala idea y súper rápido para que no lo veáis no, es simplemente que si no lo haces así de rápido se te termina el tiempo y el objeto posiblemente no lo creáis con las características técnicas que tenías pensado hacerlo, ¿no? entonces tener mucho cuidado a la hora de crear el objeto de que no se os pase ese tiempo, ¿vale? si se os pasa podéis meter la pata y no haberlo creado como queríais, ¿no? entonces hacerlo muy rápido si es necesario meteros antes mirar a ver qué habilidades le vais a poner al objeto y luego os tomáis la pócima y os volvéis a meter porque si no puede que se os pase el tiempo y al final veréis como automáticamente cambian los valores de potencia del encantamiento así que tener cuidado no es tan importante en herrería ya que, bueno, realmente no te altera el producto quiero decir si no te lo mejora tomas una pócima y lo volvés a mejorar y ya está pero sin embargo en encantamiento sí que te cargas el producto que estás haciendo o el objeto que estás haciendo o arma o armadura así que ahí es donde hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy, muy, muy rápido os recomiendo editar poner nombre como hago en el vídeo porque luego si no es un poquito follón en el inventario así que nada eso es uno de los consejos los consejos más importantes otro consejillo y quizá no para tomarla ligera y quizá el más importante es aumentar la dificultad del juego puede sonar un poco a broma pero realmente si nos creamos una armadura de estas características o unas armas de estas características y encima estamos jugando el juego en fácil amigos míos estamos echando a perder esta broma extra así que por favor no me seiscafres subirme la dificultad a muy difícil porque ya de por sí es un paseo si no lo jugáis a muy difícil quita toda la gracia al juego así que nada subirle la dificultad lo primero para poderlo disfrutar como hay que disfrutar este tipo de juegos y poco más realmente no tengo mucho más que pueda mencionaros el tema de los objetos quizá deciros que son objetos peculiares que podéis encontrar en todos los sitios de Skirin en las tiendas de alquimia me refiero a los objetos comunes para crear las pócimas de herrería y encantamiento que son ingredientes comunes no son ingredientes complejos que ver ahí en el foro me preguntaba la gente bueno, pero ¿dónde los encuentro? si me preguntan donde encuentro este tipo de objetos es que no hemos jugado mucho todavía a Skirin porque son objetos muy peculiares si habéis guardado en vuestra casa unos cuantos ingredientes seguro que tenéis un montón de ellos así que guardarlos yo los separé en un cajón aparte porque me era más cómodo y así no los malgastaba ahí incluso en el vídeo podéis ver los que son así que los podéis ir guardando en un sitio para que no los malgastéis y nada ya os digo en las tiendas o por el suelo o son ingredientes comunes o matando animales los encontráis excepto los corazones aedra que pueden ser los un poquito los más complejos de encontrar que digas uff, cuidado tampoco porque mira tenemos un sitio en Carrera Blanca que prácticamente es las 20 primeras horas de juego los compañeros si no habéis terminado la historia de los compañeros pues tenéis que robar el corazón si habéis terminado la historia de los compañeros pues nada para no hacer spoilers deciros que sí que podéis cogerlo sin ningún problema el corazón ¿vale? lo cogéis os arrimáis lo cogéis y ya está re-spanea cada X tiempo no sé cuál es el tiempo exacto pero bueno simplemente pues esperar esperar o dormir dormir hasta que veáis que vuelve a aparecer el objeto no lo hagáis en el mismo lugar porque ya sabéis que si no no funciona entonces hacerlo en otro sitio ir viajando de vez en cuando a este lugar para a ver si han reaparecido los corazones de Adra que quizás sean un poquito los más complejos de encontrar y nada lo ébano pues ya sabéis cualquier herrero suele tener ébano incluso os pongo qué herrero de Carrera Blanca tiene ébano así que nada simplemente eso no hay mucho 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 más tener mucho cuidado con los puntos a la hora de aplicarlos y nada disfrutar del juego simplemente es lo que os queda nada más que cada uno reparta su equipamiento a como quiera hacer su personaje ya sea un pícaro un mago o un guerrero y así haga sus sus mejoras porque con esto luego te puedes crear amuletos pues bastante chulos ¿vale? como yo veo en el vídeo podéis ver incluso como vínculo yo mi personaje o como mi personaje le destino un poco ahí a dos manos y arquería ¿no? y consigo casi un arco de 500 de mejora que la verdad es que ayuda bastante a eliminar a cualquier bicharraco con el que te topes por grande que sea así que nada amigos espero haberos ayudado una vez más espero haberme aclarado y haberme explicado lo mejor posible y si no lo he hecho lo siento pero más no puedo hacer porque esto es muy difícil te digo si no tienes un poquito de mecánica no lo vas a entender así que nada dedicarle un tiempecillo que seguro que al final todos terminaréis haciendo vuestra super armadura y disfrutando de ella ¿vale? saludos a todos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!